terceros hola cómo están espero que se cueste muy bien para que les traje un nuevo vídeo y esta vez le tocó a la benelli tnt 150 decimos la de su hermana la 180 s y ahora le toca a la 150 primero que todo les quiero agradecer pues por estar en el canal somos más de 450 muchísimas gracias de verdad por su apoyo esperemos que esta familia siga creciendo así que vamos a hablar sobre esta moto sin antes que nada recordarles activar la campanita suscribirse y lo más importante darle like a este vídeo para que youtube pueda recomendarlo y esto pueda llegar a muchísimas personas por ser eso así que no siendo más vamos a hablar sobre esta italiana 150 bm bueno parceros ahora sí vamos a hablar sobre esta belleza de 150 italiana así que vamos a hablar sobre ella se nos brinda un motor de 147 centímetros cúbicos este motor nos brinda un caballaje una potencia máxima de 13 caballos a 9 mil revoluciones por minuto y un torque de 11.5 a 7 mil revoluciones por minuto esta moto es full inyección es una inyección electrónica y ésta tiene un radiador pequeñito lo van a apreciar pequeñito esta casa cuenta con es de cinco velocidades perdón este motor de nos brinda una caja de cinco velocidades es como lo digo inyección electrónica y fuera de eso para eso es una moto demasiado económica y es su estructura como lo pueden ver es un chasis es algo muy bonito muy bonito muy llamativo ese rojo definitivamente ese rojo le da un toque de elegancia esta moto que nos trae más esta moto algo muy interesante como los trabajos su hermana trae suspensión invertida algo muy bueno eso sí me interesa es una suspensión invertida es muy muy bacano porque a la hora de tomar curvas vamos a sentir mucha confianza vamos a sentir esa seguridad como para recostar la moto está menos de definitivamente esa moto está muy muy bueno y algo muy chévere también al igual que la otra tiene como un extensor en el guarda barro acá para que evitemos puede que no se nos ensucia mucho le carga en las piedras ya sea a todo es muy bonito esta moto cuenta con llantas de medida 180 17 en la parte delantera y algo al igual que la otra que su hermana cuenta con una mordaza de dos pistones en la parte delantera y tengo la vuelta por acá en la trasera y en la delantera con una mordaza de dos pistones pero esto sí tiene como el de nele ahí está muy bonito una moto muy llamativa las llantas es igual que un marco una acción una acción guan algo así definitivamente no conozco esta marca de llantas espero que salga buena al igual como le dije en el vídeo anterior recorrer al menos tres kilómetros para que las llantas de calienten y tengan una barra óptimo listo sus luces son totalmente en led como ustedes son totalmente en led tanto adelante como en la parte de atrás parte de atrás en vez tiene como esta especie de rejilla no sé si sea por donde salga al aire circula el aire puede que sea así y lo que no trae esta que si trae su hermana es el guardabarros pues auxiliar el brazo que estaba acá no lo tiene así que es opcional si se lo instalan o no se le instalan aunque lo recomendable es que sí porque fijo fijo va a bañar al parrillero o nos va a bañar a nosotros como conductores el exhausto el exceso tiene un diseño bonito no es tan largo como el de su hermana miren la medida de ese y miren el de la 180 es un poquito más larga de la 180 pero bueno esta moto es muy bonita por ser muy bonita claro acá tenemos pues la marca en él y es la medida pues el aceite pues como que recomiendan parceros definitivamente estamos todo es interesante tiene una amortiguar en la parte de atrás sus calapies muy firmes demasiado firmes y este rojo demasiado demasiado bonito demasiado llamativo la moto pesa 144 kilos en vacío o sea la verdad no pesa absolutamente nada así que es una moto demasiado fácil de manejar demasiado fácil de maniobrar cualquier persona puede hacer uso de ella cualquier persona que la maneja va a sentir la confianza y la seguridad de que están dando en una moto sumamente sumamente bueno bueno parceros entonces ahora sí vamos a ver el testeo de esta moto sin antes sacar nuestras navajas suizas esta sí cuenta con dos navajas la 180 contaba con una belleza no me canso de hacerlo de verdad muy bacano muy bacano deseo sumamente sencillo contamos con velocímetros revoluciones indicador de marcha medidor de combustible y el elodómetro que acotamos con un botón que cambia kilómetros por hora o millas cierto y ahora contamos con trip a trip b y el total no normalmente como se usa en los trips sean para la medición de combustible el consumo de combustible pues y el control del aceite listo parceros acá vemos pues el testigo de gasolina el inyector el neutro vamos a ver las direccionales pero vamos a hablar sobre estos estos comandos los deseos luz alta luz media direccionales y el pito y es un pito fuerte citó vamos a ver su luz su parola es bonita y vamos a activar el destello a no señores me engañó creí que era led es a ese foco esos bastardos me mintieron bueno es como sí pero es como luz calidad pero no la hace menos motor es una luz aceptable es una luz bien hubiese sido preferible luz de pero pero para las prestaciones que tiene todo algo algo aceptable tenemos ahora cada corta corriente tenemos estacionarias bueno parceros que para que lo del destello y lo de el comando derecho no haya sido como tan profundo puesto que este celular ya está a punto de morir así que voy a resumir es rápido es una moto que realmente vale la pena es una moto con muy buenas prestaciones recuerden de 13 caballos 11.5 newton metros full inyección 5 velocidades una moto con muy buenas prestaciones un buen frenado que es algo muy importante y el valor el valor es algo que realmente les va a gustar y el valor es 2 millones 299 mil pesos más papeles es algo que es sumamente interesante recuerden monterrey víctor y acá pueden venir a preguntar por luis para hacerlo va a atender con el mayor de los gustos así que parcero no siendo más muchísimas gracias espero les haya gustado el vídeo fue un poquito cortico pero sustancioso recuerden suscribirse activar la campanita recuerde darle like para que youtube recomiende este vídeo y pueda llegar a muchísimas personas así que no siendo más muchísimas muchísimas gracias de verdad parceros les quiero agradecer por su tiempo y no siendo más mil mil bendiciones y los estaré esperando en un próximo vídeo